Alberto Fernández Martínez es el presidente del consejo, digámoslo bien, economista por la Universidad de Notre Dame con maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Georgetown en Washington. Alberto fue fundador y director general de Hispanic Teleservices Corporation en los años del 2000 al 2007 y ha sido fundador y socio de cerca de cinco empresas. Fue también presidente de Coparmex Nuevo León. Recibamos con un fuerte aplauso para conocer el proyecto Hagámoslo Bien, Alberto Fernández. Es por eso que soy norteño de esta tierra de ensueño que se llama Nuevo León, tierra linda que siempre sueño y muy dentro de mí llevo, sí señor, llevo en mi corazón. Esta ciudad de ensueño pasaba a ser una ciudad de ensueño a una ciudad de una pesadilla casi que pasó en 2010. Y el reflejo de los problemas que tuvimos de inseguridad es solamente la cumbre de muchos otros problemas que están arraigados o que están involucrados y nos toca a nosotros solucionar esos problemas. Pero primero tenemos que un poquito pensar para adelante y decir bueno, ¿cómo queremos que sea Nuevo León dentro de 20 años? Soñar, imaginarnos cómo queremos que sea y qué tenemos que hacer hoy para llegar allá. Tenemos que pensar y yo sugiero una ciudad con oportunidades para todos, donde no importa de quién seas hijo ni si tienes dinero o no, sino por tu talento, tu convicción y tus ganas de hacer algo, pues sean las oportunidades para la gente que más talento tenga, un sistema de meritocracia, un lugar de desarrollo, de convivencia donde los museos se llenen, la gente se dé cuenta que son lugares que hay convivencia, que no hay ricos ni pobres, que hay paz, que todos los mundos podemos tener un pedazo de espacio en el día para poder participar. También podemos soñar un lugar donde no haya pobreza, donde terminemos con la desigualdad, donde sea algo parejo para todos y se pone a pensar los países, hay muchos países en el mundo donde hay todas estas cosas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a la ciudad que nos tocó? Una ciudad que no haya inseguridad, que no haya violencia, que no haya corrupción. ¿Y por qué es tan difícil imaginarlo? Yo cuando era niño, pues en la casa donde mis padres estaban las barras tan bajitas que yo brincaba siendo niño y veía al vecino, el carro no tenía llave, la casa también, a veces muchas veces la dejaban sin llave y eso le platicas a un niño de hoy y no entiende, dice, ¿pero cómo? Pues si le dejas el carro sin llave se lo lleva, ¿no? Si contó llave y rejas y todo, vienen y nos roban a la casa y usan técnicas por teléfono y vienen y engañan. O sea, no lo ven como algo posible, pero nosotros sí lo tuvimos de niños, los que les tocó, los que están más rucones así de mi edad. Cuando estábamos más chavos, pues eso es lo que teníamos y tenemos la obligación de regresarle a una ciudad como la que nuestros padres y nuestros hijos nos dejaron a nosotros. ¿Y por qué esto es difícil? Pues y la ilegalidad, esa es la madre causa de todos los problemas en mi opinión. Porque esa idea de que el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza, pues está mal, porque al final de cuentas entre más transamos, menos avanzamos como país, más retrocedemos. Si ves los países que no hay tranza, si te pones a ver, hay una correlación estadística y pones una línea y dices, los países que no hay corrupción, como Noruega, los países nórdicos, etc., pues ahí no hay crimen organizado, no hay, no hay secuestros, son los mejores hospitales del mundo, públicos, gratuitos para todos, los mejores escuelas, los mejores sistemas de educación en el mundo gratuitos. Entonces sí, pues no importa quién fue tu papá ni cuánto dinero tienes, el niño que tiene talentos, el niño que tiene oportunidades. Y en los países donde hay mucha ilegalidad, pues hay mucha, hay corrupción, hay homicidios, hay pobreza, hay problemas de educación y de esta palabra ilegalidad se desprenden muchas otras. Por ejemplo, la violencia. Una ciudad donde hay ilegalidad es una ciudad con violencia. ¿Por qué? Pues porque vienen y matan a alguien y nadie los persigue. Aquí nos pasa, a las colonias donde vivimos alrededor y luego alguien va a matar a alguien y no lo persiguen y luego lo persiguen, a veces a alguno y no lo meten a la cárcel. Y a los pocos que lo meten no lo sacan. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad que hemos dado una como carpeta roja al crimen organizado. Porque las pequeñas acciones que nosotros hacemos se vuelven grandes. El hecho de que ustedes vayan en el carro y dicen, es que un ejemplo muy bueno es en donde tienes que voltear para un lado donde están todos haciendo fila y vienen acá la señora que se siente más importante, que su tiempo es más importante y se pasa la fila. Pero luego pasa otro que piensa igual y pasan cuatro y se congestionan ahorita a la muchacha que pasó. Pues lo que pasa, que todos creen que por un fin, un beneficio individual, pues nos echamos a perder el beneficio colectivo. Somos muy egoístas. Y luego nos pega de regreso. Creemos que, no, es que esa cosa chiquita que yo hago, pues nada más la hago yo, hombre. No pasa nada. O sea, o para hacer negocio, pues tengo que dar lana para que me den el permiso. Si no, no jala. Bueno, pues esa costumbre que hemos hecho, después nos pega de regreso. Por ejemplo, con la violencia. Que no puedes salir de los parques, que tienes broncas de las más básicas de poder salir libre en la calle a caminar, sin miedo que te puedan secuestrar o que te puedan robar. Otro problema es una ciudad corrupta. Pero la corrupción no es algo que dices, es que allá el exgobernador o quién sé quién o Peña Nieto. Que atrás de cada gobernante corrupto, hay un ciudadano corrupto. Somos todos parte del problema. Y los problemas chiquitos que dicen, no, es que en la escuela, pues ahí, pues yo me copio los exámenes porque así se usa, ¿no? O pagas para que te hagan la tarea. Pues esos mismos niños que dejamos que se copien son los que después andan haciendo estos actos de corrupción terribles que nos afectan. Otra palabra que es desigualdad. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levante la mano si alguien cree que en las Olimpiadas, en México, todo el dinero que se mete para las Olimpiadas llega muy bien a los atletas. Y que no hay preferencias. Que tenemos a los mejores, gente con más talento, sin importar si conocen a alguien ahí de la federación de quién sé qué, que son los que están ahí. Levante la mano. ¿Quién cree que no hay cosas chuecas? Que es un parejo. Pues no, nadie la levanta. ¿Por qué? Porque somos un sistema corrupto y por eso no tenemos medallas y por eso no tenemos violencia. Porque la plataforma que hemos creado de corrupción, de cosas nuestras, chiquitas, que hacemos, cuando las acumulas como sociedad, se hacen grandes. Y la última palabra, y hay muchas que se desprenden de ilegalidad, pero yo creo que la más grande es la apatía. Es decir, bueno, pues es que a mí no me afecta, ¿no? Y pasa lo del carro, que a mí no me afecta, pues sí, yo traigo prísimo, pero pues atrofias a toda la ciudad. Y así pasa cuando dices, es que yo, no hombre, es que para sacar el permiso del negocio, o de construcción, pues tengo que dar lana porque si no, no te dan el negocio. Pues sí, pues el que está del otro lado dice, entre más me tardo, más ineficiente soy, más lana me dan. Y se hace todo un sistema corrupto donde después como ciudadanos decimos, no, es que no se puede cambiar, así son las cosas. Pues no, las cosas pueden cambiar. El problema es de que no lo va a cambiar el bronco, ni mucho menos Peña Nieto, ni un grupo de empresarios, somos tú y yo. Uno a uno con cosas pequeñas, tenemos que empezar con nosotros mismos, siendo un ejemplo y después a nuestro círculo alrededor. Y si hacemos eso, todos vamos a cambiar, sí se puede cambiar. Hagámoslo bien, es la reversa de que trans avanza, del que transa en lo individual, puede avanzar en lo individual. Aquí es al revés, aquí si hacemos nosotros las cosas bien como sociedad, nos va a ir bien a nosotros, porque va a haber más oportunidades. ¿Cuántos estudiantes ahorita están graduando si no saben dónde van a trabajar? Pues habrá más oportunidades, menos pobreza, menos inseguridad, los mejores hospitales. Si nosotros nos ponemos las pilas y hacemos un fronto común. Tenemos que cambiar el chip a toda la comunidad, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Porque eso de que nosotros sí podemos tener música pirata o el rock o podemos dar lana para el permiso de construcción, esas cosas que creemos son pequeñas, pues es la misma que el gobernante está pensando, no, pues es que yo estoy aquí y le doy un moche aquí el compadre y tengo el permiso y ya nada más le agrega ceros y luego se hace gobernador y no, pues son millones y luego presidente y ya les platico. Pero el fondo del asunto es que ese chip tenemos que empezar con nosotros, a decir, basta, en mi casa, conmigo, no va a haber cosas chuecas, ya, punto. Y eso inspira, porque eso, los que están alrededor de nosotros dicen, no, pues tienes razón, no, pues sí, pues si no, no vamos a avanzar. Y luego lo que pasa es que como tú estás haciendo y te cuesta mucho hacer las cosas derechas, hacer las cosas legales, pues empiezas a exigir y decir, a ver compadre, compadrito que está dando la mordida ahí, no, porque yo tampoco y yo también tengo una constructora, yo tengo una constructora de hecho, y no hay moche, pues si veo a alguien que da moche, pues me enojo y voy y denuncio. Entonces se hace algo que vas inspirando y vas cambiando a toda la sociedad, pero tenemos que empezar con nosotros. El problema más grande es que nos quejamos, estamos ahí en la plática sobre mesa y todo el mundo es buenísimo para quejarse, ¿no? Estás ahí con los amigos y acabas de cenar y piensas, no, es que el gobernante y que quién sé quién, hizo un chueco y que mugrero y Peña Nieto y la gaviota y la Casa Blanca y empiezas y no terminas y la plática cada vez se pone más calurosa. Pero el problema es que quejarnos no nos sirve de nada, todo está basado en que hagamos algo, ya tenemos que dejar de hablar, porque no sirve de nada. Está en la actuación y el empezar con actos pequeños, con cosas nuestras en nuestra casa y eso va a ir creciendo y alrededor nuestro negocio, inspiras a tus amigos, a tu familia y poco a poco va siendo. El problema más grande de la corrupción es el ejemplo. Somos chuecos, por ejemplo, porque algún día nos tocó ver a nuestro padre o a un tío que venía en la aduana y dio una mordida o a un permiso de construcción o en el carro. Pues si te toca el carro que te metan al bote, pues no te pasa nada. Te vas al bote, pues ¿para qué hiciste algo chueco en el carro? Y lo peor del asunto es que te vas a sorprender que cuando dejas de dar mordida, sí jalan las cosas. Cuando no le das mordida al policía, dice ese oficial, discúlpeme, venía en exceso de velocidad, no vi, tenía prisa, perdón, múlteme, llévese el carro, méteme a la cárcel, lo que me toque. Muchas veces el policía va a decir, no, pues dale crédito y tenga conciencia y puede irse. O para el negocio, dices, no, es que tengo que dar lana. No das dinero y pues sí te cuesta más, sí es más esfuerzo al principio, pero luego salen las cosas y luego te das cuenta que sale más rápido porque el que ya saben que no le vas a dar lana. Entonces es un cambio que tenemos que ver, pero con la actuación. Empezamos, hagámoslo bien, así como el dore mí, así todo muy bonito. Decíamos, oye, pues es bien claro, no, pues si ya es tan claro que todos los problemas que tenemos. O sea, no podemos salir de la pobreza si seguimos siendo chuecos, fíjense eso. No podemos salir de los problemas de que no es un campo parejo de oportunidades si seguimos siendo chuecos y no vamos a poder con el crimen organizado. No hay forma de que podamos terminar con el crimen organizado si seguimos siendo una sociedad chueca. No hay. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos ahorita? Ahorita todavía sigue habiendo de repente secuestros y sigue habiendo homicidios. ¿Cómo le haces si todos somos chuecos? Entonces empezamos hace dos años, hagámoslo bien, con un esfuerzo muy grande para poder hacer un cambio cultural. Y me dijeron, oye, pues está chido tu cotorreo, pero a mí no me aplica. Pues tenemos que cambiar y lo que decidimos es hacerlo a través de instituciones. Y ya ha agarrado una fuerza, tenemos dos años y medio y hagámoslo bien. Ya tenemos más de 280 instituciones. Tenemos una infraestructura que se llaman facilitadores, que se llaman evolucionarios. Que son gente de todas estas instituciones. Gente con mucho talento, con ganas de cambiar a México, de hacer algo al respecto. Y llegan con nosotros y se capacitan y salen para hacer proyectos y hacer capacitaciones. Hay alrededor de 30 mil gentes impactadas al año con esta plataforma de evolucionarios. Y tenemos muchos proyectos en Hagámoslo Bien. Hay universidades públicas y privadas, los tigres y rayados, los museos. Hay de todo tipo instituciones. Y cada vez se va sumando más instituciones. Los tigres, los rayados. Es un orgullo para Nuevo León que en vez de tener como patrocinador principal a alguien nada más para ganar más lana, hayan decidido como equipo, ¿sabes qué? A nosotros nos importa más la ciudad. Y vamos a entrarle y pusieron Hagámoslo Bien como patrocinador principal en el equipo. Pues esas cosas son trascendentes. Tenemos que estar orgullosos porque eso no pasa en cualquier ciudad. Eso es muy difícil que se logre. Hay mucho dinero que están dejando de ganar por el interés, por la comunidad. Y tenemos que agradecerlo a través de involucramiento, de hacer nosotros algo al respecto. No importa si eres tigre o rayado. Los tigres también están haciendo muchas cosas. Pero tenemos que actuar. Hay muchos proyectos como los evolucionarios que les comenté que esta plataforma de gente increíble. Somos 800 ya graduados haciendo proyectos. Tenemos la red universitaria, tenemos la red universitaria que son, tenemos a 10 de las mejores universidades de Nuevo León, donde cada rector puso a 3 estudiantes muy destacados a hacer un proyecto. Y este proyecto, por primera vez, ya no hay camisas, aquí están todos los estudiantes revueltos de estas 10 universidades, pura gente con mucho talento, buscando proyectos para bajar, para representar a los estudiantes de todo Nuevo León. Y quieren atacar, el problema principal es el de deshonestidad académica. Porque la gente que se copia es la gente que roba, es la gente corrupta. Es un problema serio el que tenemos en las universidades de copia. Y esta gran frente que estamos haciendo lo va a cambiar. Por último, el cambiar la cultura sí es posible. Hay muchos casos como el cinturón de seguridad, que ahorita todo lo tenemos puesto, pero hace 20 años no. O como la basura, hay ciudades de México que llegan y no entienden, ¿cómo le hacen aquí como tan limpio? Pues un poco a lo mejor porque veíamos los gringos que son los vecinos que están limpios. Pero cuando yo era niño yo me veía que la gente sacaba la ventana y aventaba así el papel o la basura. Y ahorita vas aquí, sales de las Intermex y no hay un papel de chicle tirado. Ya no se dan cuenta porque se acostumbraron, pero realmente ese es un cambio cultural. Bueno, la cultura legalidad también se puede y la cultura legalidad tiene muchas implicaciones más grandes de beneficios para nuestro futuro. Pues sí, tenemos muchos beneficios. Cambiamos de cuando empezamos, había 7 de cada 10 regios que decía que incumplirían la ley si iba en contra de sus intereses. Después bajó a 4 y después a 3.2. Ahorita solo 3 de cada 10 regios dirían que incumplirían la ley si iba en contra de sus intereses. De 7 a 3. Hemos logrado mucho con Hagámoslo Bien y con estos cambios, este gran cambio que queremos hacer. Y por último, pues les digo que necesitamos que seamos un frente común de todas las instituciones. Tienes que estar tú involucrado. Tienes que decir qué tengo que hacer yo para que cambien las cosas y no esperar que alguien más lo cambie. Y por eso, soy norteño de esta gran ciudad que es Nuevo León, que con mucho orgullo tenemos que nosotros involucrarnos y meternos para poder hacer el cambio. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina